¡Hola a todos! Estamos acá en el backstage de Violeta y ahora les voy a mostrar algo exclusivo. Sí, el vestuario de Violeta, lo que usamos todos los días nosotros para producir nuestros personajes. Venga, acompáñenme. Acá están nuestras amigas, las restauristas, las chicas que son lo más que siempre están ayudándonos a vestirnos y nos dan la mejor ropa. Miren, pueden verlas ahí. Están todas ahí trabajando como siempre y ahora yo les voy a mostrar lo que nosotros usamos. Miren, acá están todas las carteras, las que usamos todos los días. Por ejemplo, esta que ven acá, esta así bien hippie, obvio, ¿de quién va a ser? De Camila, ¿de quién va a ser si no? ¿La ven? Y esta así de Animal Print, de Ludmila, por supuesto. Vengan, acompáñenme que les muestro más cosas. Esto es increíble, enorme, lleno de ropa. Yo quisiera tener toda esta ropa para mí, pero bueno, por eso se las presto a mis compañeros. Miren, la ropa de Ludmila, obvio, llena de brillos. Miren, esto es lo que usa ella para baile porque nuestras amigas de vestuario lo dividen de acuerdo a lo que usamos. Baile, o si es algo arreglado, o si es un clip, o lo que sea. Esta es toda la ropa de Ludmila, miren toda la que tiene. Qué envidia Ludmila. Pero vengan, acompáñenme un poco más. Vengan, ¿quieren ver mi ropa? Sí, la ropa de Camila que les digo que no es muy distinta a la de Candelaria. Tenemos muchas cosas parecidas. Miren esto, por ejemplo. Es divino. Me encanta este color, Fucsia. ¿Me queda bien? ¿Qué opinan? Sí, me encanta. ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? Diego. El galán, el galán español. Él usa todos jeans de cuero, de color. Me encanta, me encanta. Todo divino. Maxi, Maxi usa mucha musculosa. Creo que Maxi es uno de los que mejor se viste para mí. Sí, es lo que más me gusta porque se pone así, gorras de colores, buzos de colores. Todo mucho color, Maxi. Me encanta. Y siempre auriculares, obvio. Bueno, espero que les haya gustado el backstage del vestuario. A mí me encanta estar acá. Este es mi lugar. Estar acá con las chicas en el vestuario es lo más. Yo sé que te va a gustar, mi estilo te va a conquistar. Quizás se mueven algo más.